Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Calios y seguimos aquí con juegos gratis de Epic Games. En esta ocasión nos traen el Jotun Valhalla Edition, que yo ya lo jugué bajándomelo desde Steam, si no me equivoco. Y aquí lo tenemos, pues ahora me pone continuar, puedo continuar, pero el juego ya está pasado. Se me ha unido, ¿vale? El juego de las partidas que tenía guardadas, que supongo que las tendré en la nube. No sé muy bien cómo va la historia esa. Así que nada, aquí tenemos, podemos jugar en modo Valhalla, las opciones, está en castellano, por lo menos para mí. Y podemos darle a continuar, pero vamos a darle a una nueva partida para que veáis un poquito el principio. Comenzar una nueva partida borrará tu proceso actual. ¿Continuar? Sí, por favor. Lo probaremos un poquito, como haremos siempre, y luego al final, pues daré mi opinión, aunque ya os digo que es muy buena. Lo probaremos un poquito, pero no, pues daré mi opinión, aunque ya os digo que es muy buena. Dauðin Valdkomin til a sækja mig Baróttu vilji Sálar múl Myndi ekki næja Til a slökva þorstar ránar Í bráðsina Myrkri kom En þegar ég vaknaði Ver ég ekki höll þangs Og beina Eldur ég kyrð Og þögg Veis Este es el personaje principal Como vemos no tenemos nada más que Duz Y pegar Y pegar tocho Podemos jugar Tanto con mando Como ratón y teclado Es un juego que recomiendo La verdad me gustó mucho Cuando lo jugué A ver me gusta mucho la mitologia nordica tengo que decirlo, no soy un seguidor a que rimo en plan de la sigo, se te va la pinza me gusta, sin más o sea que no soy un experto como hay gente que conozco, tengo amigos que saben mucho tenemos una gran visión aquí de un pequeño mapita vale, ya veis que eso que gráficamente no es la la hostia pero la verdad es que juego, la verdad es que a mi no puedo decir otra cosa, tengo buenas palabras para juego, hay cosas que cuestan más, hay cosas que cuestan menos, pero bueno como todos los juegos o sea, eso no quita una cosa a la otra Jodumheim, si no recuerdo mal es la tierra de los gigantes vale, aquí la rama vale, aquí la rama las podemos quitar golpito a golpito pero siempre es mejor a hachazo del bueno pulsa pausa para ver el mapa vale, aquí tenemos el mapita nosotros estamos por ahí abajo y tenemos que pasar por aquí vale, nos envenenamos aquí nos mantenemos bien en las zonas de hierba y aquí nos encontramos vale, un puntito de guardado o de auto guardado por decirlo así de alguna forma no, 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 me he equivocado me he equivocado me he equivocado me he equivocado he equivocado un jeete quería darle al dash no me he acordado de los controles hace mucho que jugué bueno, ya veis que me he quedado jodido de vida pero bueno, eso nos va a venir bien para explicaros ahora una cosita que es esta cosita de aquí Mimir refresca tu espíritu vale Mimir es el pozo sagrado Mimir aquí lo vemos bueno, supongo que deduciréis los que amantes de la mitología no le digan que está hablando es Odin vale ya solo con lo del ojo vale aquí estamos activando las runas estas que tenemos que activar tres para poder abrir la puerta así que ahora podemos decir ir por un lado u otro así que como ahí está los venenos vamos a tirar por aquí a la derecha gente estos son los tentacurillos de la hoy del hijo of legends madre mía a ver vamos en el mapa lo malo de esto es que creo que nunca muestra exactamente donde estamos nosotros cosa que me parece una soberana madre mía de señor ¿cuánta mierda? ¿cuánta mierda? vale vale aquí le cogemos a otra compañía madre de dios no das le damos aquí le damos aquí un toque cariñoso vale aquí tenemos otra cosita siempre nos ponemos aquí en los pedestales y adquirimos un nuevo poder y adquirimos un nuevo poder gente la frík yo creo que se dice también si no me equivoco Y tú no aumenta tu vida, gente Estamos ahí arriba, si no me equivoco En tu viaje te ayudará Edun, guardiana de las manzanas doradas Y restauradora de Toda la juventud Madre mía, señor No os preocupéis No me acordaba con qué botón era En el mando es con la B Para curarte Tenemos dos cargas Y esto también lo carga a tope El pozo de Mimis Lo que no recordaba yo es que los venenos Hicieran tanta, tanta pupa Te lo digo Madre mía, señor No sé ni en qué dificultad lo tengo, gente Vale, hemos activado Vale, el por qué que estamos aquí Y no en el inframundo Para abajo Bueno, vemos que se hace cada vez más grande Vaya doña Hace que baila Madre mía Pues parece ser que, gente Empezamos mal Creo que muy mal El juego Me pilló Me pilló, gente No ha sido persona de los dioses Bueno, que estaba diciendo Que al final hemos tenido Generalmente, creo Si no me equivoco Que los vikingos Al final Hay muertes deshonrosas En las que No llegas a ir al Al Valhalla Este es un Caso Vale, en el que Nuestra protagonista Pues no No se encuentra en el Valhalla Que llegará a él Entonces Los dioses le van a dar una Mierda Una oportunidad Siempre la lío Por los botones La verdad, gente Me pasaba cuando el juego va de normal Y me sigue pasando Ahora mismo Entonces Odín Le da una oportunidad Para poder Ganarse El sitio Entre los dioses Ahí en el Valhalla El juego La verdad es que no No lo recordaba yo Tan Tan complicado No me costó tanto Matar al bicho Este grande Pero bueno Oye Aquí estamos Para que veáis el juego Con todo Sin ediciones Ni Ni Repanocha No suelo editar los juegos Si manqueo Manqueo O si lo hago De vicio Lo hago de vicio Y ya está No Siempre 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 He pasado lo mismo O sea Estoy acostumbrado A un tipo de juegos Y luego Siempre la lío La lío La lío Porque yo no hago Pero bueno Vamos a Vamos a restaurarlo Bueno no Si Ahí está Vale Siempre que el pozo Este lleno Vale Yo tengo un game Si no recuerdo mal Eso es Pues al final La tierra de los gigantes Y al final Pues acabamos Enfrentándonos A un gigante Perfecto Vamos a ver Si esta vez lo hacemos mejor Ahora tenemos las dos curas Así que Hijo De perra Me he toñado Veo que se enfada Tenemos Ahí está Bueno Va a tener Difícil Así que Seguimos por aquí Y conseguimos Una de las runas ¿Cómo se diga ¿Cómo se diga Pues aquí estamos En el vacío Gente Es una especie De prueba Para llegar Al Valhalla Y tomarse Unas cuantas Jarras de Hidromiel Con Con los dioses Sinceramente No voy a Gastar No voy a Gastar El pozo De Mimir Sinceramente Para restaurar Bueno Espérate Porque lo que viene Es un Boss Ahora si no recuerdo mal Así que Aunque es ese Chisquín de vida Vamos a Restaurarlo En la Dax Este fue El primer Boss En el Otro La primera Que el Juguet No me No me Mató Este me Costó Y eso Que era El Primero Si no busquéis Más allá En el mapa Le tenéis que dar Al ojo Porque no hay No hay otra Tenemos aquí A Madame Butterfly Acordaros siempre De las Sombras Gente Que Os dicen Donde va a golpear Ya veis que no metemos Nada Ahora está bien No hace mucho daño No Bueno No hace mucho daño Está tranquila Podemos aprovechar Nos mueve Pero no nos da Vale La flor Es el punto Más débil Estas cositas Hay que ir cargándose A la gente Porque luego Cuidado con esto Mierda ¿Ves lo que os digo? Cuidado Cuidado Cuando hace eso Porque Lanza Venenico Y Cuidado ¿Veis? Ahora por ejemplo Si que me han niñado Aquí no tengo Escapatoria Vale Vale Gente Lo tenemos Vamos a meternos Una curita Por aquí Vale Vale Aquí nos quedamos Jete Lo tenemos Más o menos Hecho Jete Madre mía Déjame darte Una Solo una Madre mía Me lo pasan La primera gente Vale Espera Si no recuerdo mal Por si acaso Me alejo Vale Siempre que ganamos A un Jotun Un boss Impresionamos a los dioses Y nos devuelven Al vacío Al Y se presenta Aquí Nuestra Nuestra amiga Núttum Eftir fæðingu mínu Nemndi fæði minni Eftir þrömi guðinni Fæði minni Var höfðingi Þorksins Ásamt bróðu mínu Og áhef þeirra Sildi hann um höfin Á starðarinn á langskipi Og ávan sér bæði Ríkidæmi Og vexan Mér var kett að berjast Á unga aldri Viska móðir minnar Hugrækki föðu mínns Og sögurnar af kóðunum Veitum mér innblástur Til að verða hinn fullkomni Bar damar Þegar ég hafði aldur til Gaf aðir minn mér Mína ástkæru exi Og leifti mér Um borð í langskipsi Pues como vemos Su historia Vale Es una guerrera vikinga Una valquiria Vamos a llamarla valquiria Vale La primera zona que hemos hecho De los hófthun Vemos que es esta Vale Esta es la zona del vacío Para llegar a afrontarnos Al hófthun final Vale Hay unos cuantos por aquí Vale Unos cuantos mapas Bastante grandecicos Bastante majos Vale Pero ya vemos Que nos indica exactamente Cual nos toca Que irá ahora Que básicamente es por aquí Así que gente No os voy a rayar Mucho más la oreja Con este juego Ya veis que tenemos que conseguir Cuatro runas más O cinco No me acuerdo bien del todo Pero ahí está Vale Es un juego que Gráficamente es normal Está bien Vale Es acentrán Yo creo que más un poquito En la historia Que en que gráficamente Sea la hostia Así que Mi valoración Para mí Por la historia Jugabilidad Y todo Pues para mí Yo sinceramente Le daría Un 8 de 10 ¿Por qué un 8 de 10? Bueno pues porque al final Siempre te gusta Que haya un poco más De realismo En los gráficos Y un poquito más De movimientos Para ser una Una vikinga Pero bueno Yo lo recomiendo 100% Que lo probéis Que lo descarguéis Sobre todo si os gusta La mitología nórdica Así que gente No puedo deciros Muchos más Seguimos viéndonos Por el canal Disfrutar De la vida Y de todo en general Gente Sed felices Un saludito Y de todo en general Y de todo en general